El primer amor, aquel amor que nunca olvidas, aquel amor que crees que es el verdadero Porque cuando más enamorado te sientes, tu corazón lo entrega todo Todo era perfecto, cuando te enamoras por primera vez Cuando el primer amor se va Solo quedan los recuerdos, solo quedan las cenizas De ese amor que te hizo trizas Y solo queda esperar, aunque todo esté mal Pero debo admitirte, y decirte Cuando el primer amor se va Te dan ganas de llorar, solo quieres escapar Y no lo puedes soportar Cuando el primer amor se va Solo quedan los recuerdos, solo quedan las cenizas De ese amor que te hizo trizas Y solo queda esperar Aunque todo esté mal Solo me toca recordar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te amé ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero yo volverte a ver Porque también yo sé querer Tú eres mi ilusión Y eres la dueña de mi corazón Y eres la dueña de mi corazón Y no vas a volver Y no sé qué voy a hacer Si no estás Si no estás Yo voy a extrañar Si tú eres mi chica idea Tú fuiste mi primer amor Mi primer amor Cuando el primer amor se va Te dan ganas de llorar Te dan ganas de llorar Solo quieres escapar Y no lo puedes soportar Cuando el primer amor se va Solo quieres llorar Solo quieres llorar Cuando el primer amor Cuando el primer amor se va No sé qué voy a extrañar Te dan ganas de llorar Cuando el primer amor se va Cuando el primer amor se va No es más Sean bienvenidos todos a mi nuevo capítulo La melodía musical Haciendo música Directamente con el corazón Elías Ayaviri Con sentimiento para ti Desde Bolivia Music Studios Via Music Yeah La melodía musical